ComunidadRD.com ¡Está adentro, está adentro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alaje! ¡Bolo, bolo! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos para allá! ¡Gracias! ¡Ay, sí! ¡Gracias! 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 Aquí gana y goza el equipo que gana. Vamos ahora a hacer entrega de la medalla del equipo campeón. El trofeo al primer lugar, al segundo y al tercero. Y luego de aquí tenemos un bonche. ¡Gracias! 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 Yo quiero decir algo. ¿Dónde es el bonche? Queremos darle las gracias a todos y a cada uno de los integrantes de cada equipo que hicieron el esfuerzo de que este evento saliera a las mil maravillas. Queremos que con ese mismo esfuerzo que ustedes demostraron ahora lo sigan demostrando para el superior. Muchas felicitaciones a cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 Así es que, ya ustedes saben, nos esperamos ahorita para allá arriba y muchas gracias.